¿Qué es lo que ya llegaste? ¿Qué pasó? Ya me entraron las calificaciones ¿Y cómo te fue? ¿Pero no te vas a enojar, eh? No, vamos a revisarla A ver Matemáticas Cinco Pero no te enojes No, no estoy enojado Español, cinco ¿No me dejas de regañar, eh? No, no te voy a regañar ¿Pero qué es lo que está pasando? Formación cívica, otra vez cinco Pero no te enojes No, no me enojes Pero mira, puro cinco Historia Cinco Oye, pues entonces no estás yendo a la escuela ¿O a qué vas? Pero no te enojes Pues cómo quieres que no me enojes Mira estas calificaciones Es para dar vergüenza Mira, aquí hay un diez Educación física Bueno, al menos un diez No, es que te tienes que comprometer con la escuela Porque tú no puedes estar pasando Pero no te enojaré Cinco materias reprobadas después Ven para acá No, porque te vas a enojar No te voy a hacer nada Me vas a pegar No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada